Hola, soy el 2020, ya me queda poco tiempo, pero antes de irme, quiero decirte algo. Este 31 no celebres un nuevo año, celébrate a ti, porque con todo lo aprendido, el nuevo serás tú, que aprendió a adaptarse, a pensar en los demás, que levantó su voz, se hizo fuerte y ganó. Por eso, celébrate, y empieza el próximo año creyendo más en ti, no en el año que te va a tocar. Contigo, este 2021. BCP